No lo ves, no lo sientes. Entonces debes dejarme donde estoy, Pablo. Por primera vez en mi vida sé lo que es la paz. No es cierto, sufres. Yo lo he visto sufre, Malva. Esa es mi paz, pagar. Hasta ahora alguien pagó por mí. Y a Inocente. Por Melida misma debes escucharme. Podremos ocuparnos de ella, curarla. Es inútil, yo lo sé. No se curará hasta que Dios me hayas perdonado. Malva, tú no creías en Dios. Ese fue mi crimen. Lo estoy espiando. Adiós, Pablo. Por lo menos déjame cuidarte. Tú estás enferma, tú lo sabes. No basta con vivir hasta el día en que ve a Nelly de caminar como los demás. Y después... Desde que me conociste... He muerto muchas veces, Pablo. Una más. Prométeme que no volveremos a ver. No, no. ¿Cuándo? Tú estarás lejos ese día. No me iré hasta conseguir que me escuches. Y me prometa volver a verte. No antes de ese día. Si es necesario, esperaré. El médico del convenio está atorando a Nelly. Se curará, yo lo sé. ¿Cómo lo sabes? Tú mismo me lo enseñaste. Dios es infinitamente justo. El bien que la vende alta... Me esperarás aquí. En este lugar. A esta misa hora. De verdad vendrás. Y me verás. Y podré escucharte porque habré pagado mi deuda. Me lo prometes. Te lo juro. El nombre de Dios y a las insuaciones lágrimas. Ya está, doctor. Se produjo el milagro. Claro que lo ayudamos bastante. No me diga la chiquita. Sí, usted me dijo que la avisara y... Yo también tengo mi pequeño orgullo profesional. Esta mañana la dimos de alta. Pero es extraordinario de felicito. Los métodos modernos, igual que para la parálisis infantil. Ginesioterapia, masajes, electricidad, natación. En fin. No le voy a decir que baila de punta, pero... A mí podía... Le sacaron los aparatos. Fue un espectáculo, doctor. Las monjas, las chicas, todo el mundo emocionado. Es el lado bueno de la profesión. No se imagina lo que le agradezco a la noticia, doctor. Claro que ahora van a decir que no fui yo, que fue... Es el lado malo de la profesión. Y dígame... Aquella mujer de que le hablé... ¿Cómo anda? Ah, sí, María. Usted tenía razón, le prohibí trabajar. Hasta la puse en cama. Pero hace unos días que parece otra. Se levantó, camina por todos lados. Es inútil. Ando con buena mano, colega. Mejora. Adiós y gracias. Ya sabe. Cuando tenga algún caso difícil... ¿Qué hora es, por favor? Olvida el reloj. Las seis, doctor. Las seis. ¿Quiere tener la bondad de mandar a buscarme el sombrero y el reloj a mi cuarto, por favor? Con mucho gusto. ¿Suba el 28? Bien, señor. ¿Va a salir? Sí. Sí, a dar un paseo. Tengo que encontrarme con... ...con alguien. Buena tarde, ¿eh? Magnífica. Una tarde como esta, al esperado, durante tres meses. No, 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 no. Y me verás. Y podré escucharte. Porque habré pagado mi deuda. Dios mío, no me esfuerzas. Necesito llegar hasta la cruz. No, no, no. El día que la den de alta, espérame aquí, en este mismo lugar, a esta misma hora, en este mismo lugar, a esta misma hora. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En este mismo lugar, a esta misma hora. Te lo juro Te lo juro Te lo juro Tengo que llegar hasta la cruz Lo prometí Dios mío, ayúdame Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Malva 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 Gracias.